Entonces, en realidad la pierna no está fracturada, ¿eh? No, sí está fracturada aquí. Es solo una fisura superficial. No, es una fractura limpia. Pero ligera. ¿Ligera? No, está rota. ¿Fracturada, fracturada o solo fracturada? Es una pierna rota. Lo que fue un hueso completo, ahora son dos. Claro. Pero, ¿hay algo que usted pueda hacer para que mi esposa deje de mirarme así? Ah, no, porque no soy psiquiatra. Está diciendo que mi esposa está loca. No, no, era broma. Como cuando dijo que tiene rota la pierna. Escuche, su hijo va a tener puesto ese yeso todo el verano. Si no le importa, no es dormido en 68 horas. Así que está atarantado por no haber dormido y ese no es el hueso de mi hijo, sino una rama de apio que usted rompió. ¿Correcto? Lenny, le rompiste la pierna. Está rota, hecha pedazos, pulverizada. Esto no lo puedes corregir. Y me mentiste. Ahora vas a pagar por esto. Doctor, ¿usted sabe si hay una cura para el enojo? Lai, se llama Jack Daniels. Otra de sus bromas, ¿eh? Ojalá.